El Parque Europa ha cumplido seis años de vida y miles de personas participaron en las actividades organizadas con motivo de la celebración del sexto aniversario de la mayor zona verde y de ocio de la ciudad. Entre todos los actos programados merece una mención especial el gran espectáculo de luz, agua y sonido de la fuente cibernética que tuvo un final pirotécnico y que fue despedido con una gran ovación por todas las personas que llenaron el Teatro Griego y sus aledaños. También hay que destacar la actuación de Tom Pack, que contó con un respaldo indiscutible de los vecinos que abarrotaron el Teatro Griego, que también fue el escenario de una ya clásica actividad que ha cosechado un gran éxito en todas sus ediciones y que volvió a reunir a numerosas familias, como fue la exhibición de animales de fauna aventura. Además, las entregas de premios del sexto concurso de dibujo infantil y del primer maratón de fotografía del Parque Europa, que agotó todas las plazas previstas, así como el reparto de tarta gratuita, de la que se entregaron cientos de raciones entre todos los niños que se encontraban en el parque, y las actividades deportivas que componían el Olympic Days con deportes y disciplinas para todas las edades y los gustos, fueron otros de los platos fuertes de la programación. También tuvieron una excelente acogida el concierto tributo a los Beatles Art Together, las actividades de ocio y multiaventura, que contaron con descuentos y promociones, el mercado de artesanos o las partidas simultáneas de ajedrez, que completaron el amplio programa de actividades, que un año más han vuelto a contar con el respaldo de miles de vecinos de la ciudad.